...este premio como conductor del año y yo digo que hoy acá en Venezuela hay razones para sonreír me siento super feliz de ver tanto talento de Venezuela que considero que en Venezuela tenemos talentos para exportar además que lo más interesante de lo que fue esta premiación Talento Sin Frontera es que los más chiquitos quedan los premiados en esta oportunidad a mi me llamó la atención muchísimo una chica que se llama Saray una niña como de 5 años y despila super bien y me parece que todos los talentos lo hicieron muy pero muy bien y yo creo que lo estamos viendo ahora en pantalla y eso es lo que necesitamos acá en Venezuela para seguir luchando por nuestros talentos además que en esta tarde pudimos descubrir que hay animadores, cantantes, bailarinas y mucho más ahora es que hay talento en Venezuela hay muchísimo talento en Venezuela y también les quiero dar un adelanto porque yo sé que hay aportadas, les gustan los chismes, les gustan las buenas noticias acá en Venezuela continuamos trabajando en el conjunto y necesitamos entrar a través de las pantallas en Edición Flu pero también venimos con un nuevo programa que se llama Acá en Latinoamérica hace poco acabo de llegar de la ciudad de Miami y estuve entrevistando al gran Nicky Yang, al maestro Carlos Cruz Díez así que tienen que estar muy atentos porque venimos con muchísimas sorpresas o sea que acá en Venezuela crece y ahora es acá en Latinoamérica de esta forma vamos a regresar al estudio de portada y mientras tanto vamos a seguir disfrutando de lo que fueron estos premios talento sin frontera Gracias por ver el video ¡Gracias!